La Escuela de Policía Simón Bolívar fomenta en sus estudiantes el amor por el medio ambiente y el sentido de pertenencia por cada uno de los espacios del municipio. Una labor encabezada por el director de la Escuela de Policía Simón Bolívar, el Teniente Coronel Olisgenio Flores. Los estudiantes contribuyeron al embellecimiento del parque del barrio El Descanso de Tuluá. La Policía Nacional y de parte de la Escuela de Policía Simón Bolívar contribuimos a estos ecoparques, que le llamamos, de manera activa, usando materiales reciclables como las llantas para el embellecimiento y el ornato de estos parques para brindarle a la comunidad un mejor servicio en acercamiento a la Policía Nacional también. Desde la Escuela de Policías en su programa de proyección social trabajan en la recuperación de zonas olvidadas, convirtiéndolas en espacios donde los niños puedan recrearse. La importancia de fortalecer este tipo de actividades es que, sobre todo los niños que se encuentran en el barrio, pueden de alguna manera aprovechar estos parques y divertirse aquí y recuperar esta zona que, sobre todo, está un poco abandonada. La Policía Nacional trabaja siempre en el medio ambiente a través de nuestra proyección social y de nuestros carabineros también nos contribuyen al arreglo de los parques. Vamos a entregar un parque mejorado, vamos a hacer unos juegos para los niños y entregárselos de manera… pues esto no tiene ni muy lucro. Y es para igual el acercamiento a nuestra comunidad, para que los niños puedan divertirse, sobre todo con los juegos que podemos plantear aquí en el parque. El martes 30 de julio será la jornada de envejecimiento del parque, donde esperan a toda la comunidad que quiera contribuir a esta bonita labor. La entrega del ecoparque se realizará el miércoles 31. La entrega del ecoparque se realizará el miércoles 31. La entrega del ecoparque se realizará el miércoles 31. CC por Antarctica Films Argentina